A veces he quedado atado a ese lugar Donde los dos nos conocimos Me choca adentro que no pueda regresar Porque intento y no lo consigo Cuando estoy contigo hay sonidos Que te puedo dedicar y levitar Y todo el mundo dice let it go Pero yo digo que con Mary no Es que no sé cómo decirle Si vos lo haces todo más simple Si todo el mundo dice let it go Let it go Entonces digo lo que pienso Cuando no siento nada triste Ya no es tan fácil despedirse Aunque me marea y me aleja de la gente Sé que a todos les pega diferente No sé si llamarlo amor Si es que te visito tan moderadamente El efecto deja de ser potente Me acostumbro a tu sabor Si no estoy contigo ando perdido Y me puedo amar viajar Porque no estás Porque no estás Y todo el mundo dice let it go Let it go Pero yo digo que con Mary no Mary no Es que no sé cómo decirle Si vos lo haces todo más simple Si todo el mundo dice let it go Let it go Entonces digo lo que pienso Cuando no siento nada triste Cuando no siento nada triste Ya no es tan fácil despedirse Y todo el mundo dice let it go Pero yo digo que con Mary no Es que no sé cómo decirle Si vos lo haces todo más simple Si todo el mundo dice let it go Entonces digo lo que pienso Cuando no siento nada triste Ya no es tan fácil despedirse Let it go, let it go Mary no, Mary no Let it go, let it go Mary no, Mary no